Antes de tuyo nacer, ya estaba escrito, hay como explicarte mujer, lo inexplicable, porque las cosas de mi ojo no las entienden a ti. Aún no te maticaba, y ya te necesitaba, que eras parte de mi vida, que eras parte de mi vida, y ya te necesitaba, que eras parte de mi vida, que eras parte de mi vida, y ya te necesitaba, que eras parte de mi vida, y ya te necesitaba, que eras parte de mi vida, y ya te necesitaba, que eras parte de mi vida, y ya te necesitaba, que eras parte de mi vida, y ya te necesitaba, que eras parte de mi vida, y ya te necesitaba,